Música Es una chica muy bonita, que a mi me tiene sin hablar Las caderas se le mueven, como palmeras la brisa Música Sex, sex, sex a ti Música Sex, 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 sex a ti Yo soy que tiene, que me gusta, pero si te digo no vamos a terminar Sex, sex, sex a ti Yo, sex, 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 sex a ti Música Con ella me voy de rumba, todas las semanas a bailar El único problema es que la tengo que cuidar Porque todos los chicos me la quieren quitar Música Sex, sex, sex a ti Música Oye, será que estoy enamorado Será que a mi mano he embrujado Estoy seguro, no me cabe duda, pero con su Sex, sex, sex a ti Música Sex, 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 sex a ti Sex, sex, sex a ti Música Sex, 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 sex a ti Sex, sex, sex a ti Sex, sex, sex a ti Cuando la veo me comienza un desespero Sex, 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 sexapil Es cantela que me quema Sex, sex, sexapil Y eso que tienes lo que a mí me gusta Sex, 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 sexapil Su mirada me mantiene, miro un poco medio loco Sex, sex, sexapil Todo el mundo lo tiene, uno más que otro Sex, 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 sexapil Sexy y guerrero ¡Oy! Sex, 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 sexapil Sex, 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 sexapil Sex, sex, sexapil Cuando caminas se te nota, se te nota, se te nota Sex, sex, sexapil Por eso yo trato mantenerme sexy para ti Solo para ti, solo pía, solo mía, 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 mía ¡Wow!